Ante la falta de espacios, algunos miembros de la comunidad se han unido para recibirlos. José González se encuentra en vivo en uno de estos refugios. José, buenas tardes. Hernán, Anabel, buenas tardes. Efectivamente, ya no hay más Título 42 y a partir de hoy, pues ya el gobierno federal tomará otras medidas respecto a ese tema. Y ante la posible llegada de más inmigrantes, como ustedes mencionaban, pues algunos refugios de aquí, de Chicago, se están preparando. Cabe mencionar que este albergue en el que me encuentro fue abierto por algunas organizaciones, como son Alianza Nacional de Inclusión, Diversidad y Cannabis, Instituto de Equidad Nacional y Pilsen Food Pantry. Este albergue fue abierto el pasado martes y aquí están 80 inmigrantes. Desde entonces se han hecho arreglos porque tienen la meta de albergar alrededor de 300 personas. Aquí cada uno tiene una historia diferente. Conocimos a Daniel Zavala, que viene desde Venezuela y a pesar de que perdió un brazo, dice que está listo para trabajar. También hablamos con un activista que nos cuenta cuál es el plan para albergar a más personas. Escuchemos. Trabajo en la construcción, cualquier apoyo de trabajo que me puedan brindar, aquí estoy. Me pueden poner a prueba, porque muchos lo dudan por mi capacidad, pero me pueden poner a prueba. Si alguna persona por ahí me escucha detrás de esas pantallas, de verdad deseo trabajar. Estamos tratando de abrir el segundo y el tercer piso también para los otros que van a abrir en las semanas y meses que vienen. También estamos hablando con la ciudad y el estado sobre fondos para esta operación, porque todos somos voluntarios. Pero ¿qué sigue ahora con la culminación del título 42? Bueno, el gobierno reforzará sus medidas a través del título 8, el cual expulsaría a personas que no tienen una base legal para ser admitidos en el país. Estos activistas también me encuentran que necesitan a voluntarios. Y si usted quiere ser parte de ellos, usted puede comunicar al teléfono 773-503-7494. Y a las 5 les tengo un reporte completo, también la historia de una madre de dos gemelas que cruzó la selva. En vivo desde Pilsen, José González, Noticiero Telemundo Chicago. Rezo contigo al estudio, Hernán. Gracias, José. Te vemos a las 5.